Lomeli, el árbitro del combate, Edgar Saso en el rincón de Maidana, Joel Esparza en el rincón, el mexicano con todo salió TNT a boxear y vino una noche de knockout precoz, tempranero. Salió a plantarse Maidana con ganas de volver, TNT. Perazzo decía que a Maidana se le frustró la oportunidad de combatir con Ugas, esto fue producto de una lesión en la sesión de sparring que había sufrido el Santa Fecina. El vampurrazo de mano derecha partió del mexicano Mercado Delgadillo. Luego de esto Ugas le ganó a Manny Pacquiao. La sensación visual es que Mercado está en una categoría menor. Que tiene físico de categoría menor, aunque no esté trabajado. Armadito Maidana a pelear de afuera, pican las manos de TNT en el arranque, un minuto de combate. Se prepara el diestro de pantalón, Violeta, vivos blancos, zurda en punta, entró. El mexicano con un arrebato. Está entusiasmado, está entusiasmado Mercado. Pega con la palma de la mano más que con los nudillos. Una guardia extraña, media abierta, con los puños. Maidana combatió en la Macarena, en Medellín, Colombia. Y le ganó al venezolano Johan Pérez por puntos. Se volvió a encontrar con otro venezolano, pero en el polio deportivo de Mar del Plata en 2019. Y cayó por puntos ante Jaider Parra, que es el resultado sorpresa. Peleó poco en los últimos tiempos. Tiene una pelea en dos años Maidana. No se toca en el árbitro, ya lo se percibió. Espera el mexicano y Maidana también. Vamos TNT, ahí está. Bomba arriba, zurda arriba del mexicano. 30 segundos, mete Maidana. Diestra y sale. Marca la distancia con la zurda. Llega el cuerpo. Levanta tanto los brazos el mexicano, que es una invitación a meter la mano allá abajo. Al pupa, al ombligo. Al plexo. 10 segundos. 10 para el cierre. Quedó bollando en el aire la zurda del mexicano. Se acabó la vuelta. Unos rincones. En esta categoría, Alberto Palmeta anda tratando de sumarse a un lote distinguido, importante, donde hay muchísima jerarquía. De Crawford para abajo, hay un lote imponente. Hay que meterse ahí, eh. A boxear. Bueno, para meterse ahí, tiene que ser un trámite. La pelea con Marcado. De pocos antecedentes, escasos. De joven carrera, a pesar de su edad. Con seis peleas, cinco victorias, una derrota. La única derrota del mexicano fue por knockout. Cuso cabecera, recién Maidana. Surla en punta del argentino. TNT, el hermano del chino. Su hermano está planificando una exhibición en Dubái. No, ni me lo diga. ¿Con quién? Desconozco. ¿Un influencer? ¿Cabrerita? Bueno. Son los nuevos tiempos. Salió el mexicano. Bienito a pelear Maidana. Se están hablando, eh. Se están boqueando. Empieza a ser callejera la pelea. La zurda penetra la guardia. Como todo mexicano. Pendenciero. Corazón caliente. Y gente a favor. Es un plus. Para Mercado Delgadillo. Que recordemos, se metió en la cartelera por la ventana. No era el rival inicial de Maidana. Una serie de cambios de rivales. Para Fabián Maidana. Y terminó cayendo la ficha de Francisco Mercado Delgadillo. Y aquí está el de Jesús María. Maidana va a pelear con Jesús Acosta. 24-14-2. El récord del rival que ya no es rival. Por reemplazo de Francisco Mercado Delgadillo. Es Sosa la pelea de Maidana. Siente la mano abajo. Y hace como que no le duela el mexicano. Del pecho para abajo tiene terreno libre para meter la mano Maidana. Fíjate. Uno ya con los movimientos, la postura, entiende la diferencia de jerarquía, ¿no? Que hay entre uno y otro. Eso está clarísimo. La postura. La guardia de Mercado Delgadillo. 10 segundos. Pero, barullero el hombre, ¿eh? Rincones. El árbitro que pide actividad, Alejandro Lomeli. Hablando de boxeadores mexicanos. O sea, me quedo tan parado. Venimos a pelear, ¿vale? ¿Vale? Hoy, porque ya estamos en sábado, se presentará en Sinaloa Julio César Chávez Juniors. Ajá. El hijo de la leyenda, aquel rival que tuvo Sergio Maravilla Martínez, tendrá como rival al peruano David Segarra. Mañana, hoy, mejor dicho, en Sinaloa, vuelve Julio César Chávez Juniors. Alejandro Lomeli. El árbitro dice, vamos a pelear, muchachos, ¿eh? A no quedarse. La quiere hacer explosiva la pelea Mercado. Más pensante Maidana. Zurda en punta de Maidana. Despaterrado quedaba Mercado. Hablando de boxeadores en el peso welter, mañana el campeón argentino, Juan Leal, el pupilo de Marcelo Domínguez, tendrá acción en Kazajstán. La tiene bravísima ante Deniyar Yeleusinob. Olímpico en Londres 2012, invicto, 10-0 con 6 knockout. Allí va Juan Leal. Suerte para Juancito. Un buen campeón argentino. Va por el welter Ivo. Esa sigla que tomó difusión en la Argentina con las primeras conquistas de Sergio Martínez. Hoy con Jeremías Ponce, el pupilo de Alberto Zacarías. Con esa corona. Doble izquierda de Maidana. Pelean en la media. Falta explosión. Falta actividad. De hecho, la gente tibiamente se anima a silbar. En México. Enmarcada a 10 en la pelea. Hay que contextualizar la falta de actividad de Maidana en los últimos tiempos. que su última pelea había sido en el septiembre del 19, después volvió en abril de este año. Y de abril a esta parte no había boxeado. Tiene una pelea en poco más de dos años. Con la promoción de su hermano hizo aquel último combate ante Carlos Córdoba, el de Tres Arroyos. Va Ténete. Goleado de mano derecha por parte de Mercado. Por dentro entró Maidana. Pasó atrás. Parece dormitar el andar del mexicano. Y por ahí te mete una bomba. Un poco ortodoxa. 20 segundos para el cierre. 10 segundos para el final de la Vuelta 3. 10 segundos. 10 segundos. Vamos Ténete. Se acabó el Round 3. La app de la FAB ya está disponible en Google Play. Entrás con el usuario FAB. Todo en mayúscula. Y la contraseña APP 2020 lleva al boxeo argentino siempre con voz. Un abrazo para nuestro colega Walter. ¡Vamos! Hay un punto que quiero poner arriba de la mesa, Charito, ya. Tres rounds. Muy poca actividad de Maidana. Quien tiene que mostrar un plus de lo físico. Ante un boxeador casi anónimo. Fuera del mapa. Donde hoy está y quiere estar Maidana. Maidana no es anónimo. Pero es cierto que ha tenido un gran empujón mediático por el peso específico de Marcos René, de su hermano. Como profesional, Maidana no ha hecho una campaña despampanante tampoco. Pero de estar por pelear con Ugas a esto, son varios peldaños para abajo. Que tendría que sortear con facilidad. Bambolea a la izquierda, Maidana. Camina hacia la izquierda el boxeador Mercado. Francisco Mercado del Gadillo. A fondo se emplea Maidana. Cuenta gotas pero a fondo. Toca izquierda, prepara la bomba. Camina en el sentido de las agujas del reloj. El mexicano. La gente está disconforme. Y Maidana está molesto. Le embarulla la pelea del mexicano. Se la va enredando. Con poco, eh. No crea que hace demasiado mérito para eso. Un par de movimientos laterales. Amaga por un lado, sale para el otro. Tira un zapallazo de vez en cuando. Invita a Maidana a tirar abajo porque su guardia es bien alta. Ahí llegó el mexicano, eh. En la zona hepática del argentino. Y las devuelve, eh. 27-26. En la noche que ya ganó Cuello. Fue por puntos. Conquistó el título pluma. Mundial juvenil AMB. Lindo desafío en la plata para Franco Campo enfrentando a Leo Mitrano. Allí estarán Silvana, Marcelo y Luciano Jurnet. Será la segunda jornada de boxeo del tribunal. Tengamos en cuenta que si lo haces referencia a Fabián Maidana, ya tuvo ese quedo marcado con Haider Parra en el Polideportivo Mar del Plata, eh. Sí. Ahí perdió, en casa. Cuando la fiesta estaba armada para él. Pero ese temblor parecía haber pasado. Luego llegó la posibilidad con Hugas. No se terminó dando, pero... Post-pandemia. Maidana tiene que ganar bien hoy. Boxeo de primera. Producción de torneos el pibe Perry. Rama Kadarian. Mañana andaremos por la plata. El miércoles que viene estaremos en los polvorines. Vamos, TNT. A ritmo cancino. Sí. Se combate. De zurdo, TNT. Venga, señores. Venga, señores. Venga, señores. Que para nosotros vendría a ser un vamos, muchachos. Vamos. Ni el volado, ni el voladito. Ni el gancho, ni el cro, ni nada, eh. Digo porque Joel Esparza en el rincón del mexicano grita. Como lo hace el profesor Sasso. ¡Venga, venga, 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 venga. Así como las recibe. Sí, sí, tiene vuelto siempre, eh. Sí. Se activa y devuelve. Y ahí metió el goleado. El goleado arriba, eh. Pero mirá que poco tira Maidana. Al pecho, mirá que poco tira Maidana. En super slow. Con demasiado preámbulo. Con poca naturalidad. Con poca frescura en su andar. Ante un holograma, eh. Ante un bocchador desconocido. Veinte para el cierre. Vamos llegando a la mitad de la pelea y ambos andan con poco combustible. Diez segundos. No ha tirado un golpe de poder Maidana. La vuelta. Mirá. Y metió doble boleado el mexicano. La última contra la campana. Maidana se encendió el mexicano en el final. Distinguido compromiso para Emiliano Lacobrita Domínguez. El de Teodelina. Quien va a combatir en el Reino Unido. A boxear. Vuelta seis. A esta altura de la noche, Maidana. Lo salvo una definición contundente. Explosiva. Un gran knockout. No mucho más, eh. Vamos a volver. Vamos a volver. Busca eso. Metió doble gancho. Derecha arriba. Para TNT. Parece que hubo un tirón de orejas en el rincón de TNT. Maidana que salió a buscar la pelea. Doble izquierda. Derecha arriba. Zurda abierta. En 40 segundos hizo mucho más que las últimas dos vueltas, Maidana. A ver si se planta el mexicano. Se va peligrosamente con la cabeza en punta, eh. A percibido por el árbitro recién. Bien por Maidana. El 1-2. El gancho zurdo. Precio haberlo pinchado en el primer minuto de la vuelta a Maidana al rival. Poco de mercado. Delgadillo lo de mercado. En esta vuelta, en este round. Tiene movimientos casi de no boxeador. Ni siquiera Mateo, ¿no? Cuidado con las cabezas. De no boxeador. Sí. De calza justo. De aventurero más que de boxeador. Pero ahí lo tenemos, eh. Sexto round de 10. Se metió por el centro, Maidana. En el mundo boxístico se consigue de todo. ¿Usted se acuerda del gato de Verdaguer? Sí. Bueno. Por momentos parece eso, Mercado. Por la manera de tirar esos puños blancos. 45. Parece haber sentido alguna mano Mercado porque cambió absolutamente su andar en la vuelta con relación al resto. Hay que aprovecharlo, TNT. Es ahora. 25-24. Ya ganó Cuello. Ahora esperamos por el momento de Maidana. Dos segundos. Y el aguante de Mercado. Que no ha tenido aciertos. Se acabó la cesta. Volvió Roberto Rilo. Bajate la app de la FAB y lleva el boxeo argentino siempre con vos. ¿Volvió Roberto Rilo? ¿Estará a cargo del boxeo profesional? ¿Está a cargo del boxeo profesional? ¿El flaco Rilo? ¿Volvió Rilo? Fue recibido por cerca de 200 personas cuando ingresó a Castro Barro 75. Si lo veo el miércoles le voy a preguntar cómo es el temita de Exnery. Mirá, mirá. Te dije que tiene movimientos de nuevo boxeador. Último, te bajo un punto. Y sí, bájale. Del rim, bájale. A boxear. Le metió el martillo para abajo, Charito. Doctor. 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 Rosvega, no te vayas. Doctor. Al resto de los telespectadores, no se vayan. Un médico por ahí. Hay un planito más corto, vendría Bárbaro. A ver. Me parece que el corte es producto de un cabezazo que venía tirando o de alguna mano. La paró. Cabezazo, se abre. Está descalificado. 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 Lo descalificó Francisco Mercado Delgadish. Te señalé que era producto de un cabezazo y fueron más. Todo listo, decisión oficial. Pero, ¿cómo? Después de un cabezazo en el séptimo round. Ahí está. Nos iremos a tarjetas. No, no, no. El juez uno califica 58, 58. ¿Cómo? Juez dos. 57, 56 para esquina roja. Dijo descalificado antes. Y juez tres. 57, 56 para esquina azul. Empate. Empate. Dando un empate entre los dos boxeadores. Palmas para los dos boxeadores que dejaron todo. Pero descalificado. El grosero descalificado a empatar. A empatar con TNT. Mirá el empate que se llegó Francisco Mercado Delgadish. Sí, pero te... Señoras, señores, tomen asiento. Cegos de primera.